la bienvenida a todos los televidentes a través de esta plataforma neutral FM y desde ahora comienza su programa Política Económica RD. En la noche de hoy damos inicio formal a nuestro programa Política Económica RD. En este programa vamos a ver todos los aspectos que tienen que ver con la política económica, con todo lo que el desempeño económico tanto a nivel nacional como a nivel internacional, las decisiones de los actores económicos tanto en República Dominicana como a nivel del mundo. Desde ahora comenzamos este programa Política Económica RD. Y vamos a comenzar definiendo qué es Política Económica RD. Política Económica RD es un proyecto de educación financiera, es un proyecto de orientación financiera para los entes económicos y para todo el público a nivel general. A partir de ahora estaremos presentando esta propuesta a través de Neutral FM todos los miércoles. A partir de las 7 de la noche estaremos orientando sobre sobre políticas económicas. Todo lo que tiene que ver con las políticas económicas lo vamos a estar tratando en este programa Política Económica RD. Damos la bienvenida a todos los que ya se están conectando a través de nuestras plataformas a nivel digital. Le damos la bienvenida a todos y todas. Y desde ahora ya ustedes saben que contamos con este espacio a través de Neutral FM y su programa Política Económica RD. Este proyecto es un... este programa nace como un proyecto que nosotros el jueves, el miércoles pasado le dimos la presentación a través de la entrevista que nos hicieron en el programa Desarrollando, que se desarrolla también aquí, se efectúa en esta plataforma todos los lunes, miércoles y viernes, aquí en Neutral FM. Y el miércoles pasado estuvimos presentando esta propuesta y orientando de que ya a partir de hoy, miércoles 13, ya vamos a estar por acá. Con ustedes, un servidor, Pedro de los Santos, soy economista y estaremos hablando todo lo que tiene que ver con el desempeño económico en la República Dominicana. Cada uno de esos elementos que afectan directamente a la población en término económico, lo vamos a estar desarrollando y vamos a estar dando orientaciones sobre todos los aspectos económicos, todo lo que pasa, las noticias económicas, aquellas noticias que nos dicen que la economía crece, que no crece, la inflación, todo lo que tiene que ver con la economía, vamos a estar analizándolo y dando respuesta a las diferentes inquietudes que nos presentan los televidentes a través de esta plataforma. También cada miércoles, como hoy es que estamos iniciando, vamos a tener un programa muy edificativo, donde vamos a presentar los por tema. Desde ahora, les decimos que este es un programa más que orientativo, es un programa educativo, un programa centrado en la educación financiera, centrado en la enseñanza de los principios económicos y principalmente de la política económica. Bueno, la política económica, como todos los economistas sabemos, son cada uno de las medidas, los instrumentos que utiliza un Estado para controlar, medir, desarrollar los planes económicos y dirigir la economía a través del conjunto de instrumentos y ese conjunto de instrumentos entonces nos trae un resultado que de acuerdo a cómo se tomen esas medidas y las observaciones que tengamos de cada uno de los instrumentos a nivel de las decisiones, tanto público como privado, entonces vamos a tener unos resultados, los cuales nosotros llamamos resultados esperados. Muchas veces se implementan políticas que no generan el efecto deseado y cada uno de estas cosas la vamos a estar analizando, analizando acá en este su programa. También vamos a ver las diferentes teorías económicas y sobre cuál, sobre cuál o sobre cuáles de las teorías económicas se fundamenta principalmente las decisiones del Estado dominicano al momento de formular las políticas económicas, al momento de planificar, al momento de organizar, al momento de hacer una planificación estratégica a nivel de la economía y a nivel de lo que tiene que ver con la administración de los recursos del Estado y esos planes que elabora el Estado de cara a cumplir los objetivos que se establecen en la política económica, en las líneas de la política económica que se ha plantado el Estado. Nosotros vamos a ver los instrumentos de políticas económicas, por ejemplo, la política fiscal, la política monetaria y todo lo que tiene que ver con la política económica del Estado. Como dijimos ahorita, la política económica son cada uno de los instrumentos que utiliza el Estado para impactar la vida de los seres humanos a través de las diferentes decisiones que toma el Estado de cara tanto a los entes públicos como privados. Bueno, en la política económica tenemos un aspecto muy importante que es la política fiscal como instrumento de política económica y esta puede ser restrictiva o puede ser expansiva. Cuando hablamos de una política fiscal restrictiva es cuando el Estado toma la decisión de ampliar los impuestos, cobrar más impuestos a la población es una política restrictiva. Esto provoca muchas veces aumento de los precios de los productos de primera necesidad, los productos, los productos que se comercializan en un mercado, tanto bienes y servicios, porque cuando se graba a través de impuestos, los bienes y los servicios, esto viene a encarecer. Y cuando hablamos de encarecer es aumentar los precios, porque cada producto viene dado por el costo de producción más el impuesto que se establece desde el Estado, el cual va cargado directamente al precio del producto o al precio del bien o el servicio que estemos adquiriendo. De manera que cada uno de estos elementos impactan directamente en la vida y el quehacer de todos los ciudadanos. Como sabemos, el Estado es quien implementa las políticas económicas, sin embargo, el Estado está para regular, implementar, sin embargo, el Estado no produce. Quienes producen son los ciudadanos a través del trabajo, que bien lo decía Carlos Mars, que el trabajo es el único factor que genera riqueza, que genera riqueza, que genera plusvalía y genera riqueza. El trabajo a través del trabajo es que se genera la riqueza. Entonces, los entes privados, los ciudadanos trabajan en las empresas que son entes privados, los cuales producen los bienes y servicios y de esos bienes y servicios el Estado entonces cobra impuesto a través de la compra y venta, de la producción, a través de las rentas, las ganancias de las empresas que está grabado y eso lo vamos a ver en un programa más adelante sobre la estructura tributaria de República Dominicana, de cómo está compuesta la estructura tributaria. Eso lo vamos a ver en un programa más adelante, que el cual vamos a estar desarrollando de manera completa y vamos a estar analizando cada uno de los elementos de la estructura tributaria de la República Dominicana, sobre cuáles elementos descansa la política tributaria de la República Dominicana. Ese es uno de los factores y a veces, incluso en el programa Desarrollando del miércoles pasado, decíamos que muchos ciudadanos no entendían por qué se hablaba de política económica, por qué se educa en la parte económica, porque, sin embargo, vimos y seguimos observando que la política económica, las decisiones que toma el Estado, impactan directamente al ciudadano, impactan directamente a cada uno de las personas que produce, que trabaja, que compra, que vende, porque cuando una persona, cuando los ingresos de una persona se ve afectado por los impuestos, por un conjunto de medidas, que muchas veces no son los impuestos, sino otras medidas también, eso va afectando, sea positivo o negativamente, a la población. Sin embargo, el Estado, el Estado como garante de derechos, debe cobrar impuestos, debe tener una política tributaria, establecer una política tributaria efectiva, de manera que pueda cumplir con, tanto con la inversión pública, como con los gastos corrientes, que eso también lo vamos a ver cuando veamos la parte de la política, de la política fiscal, todo lo que tiene que ver con cómo está estructurada la política fiscal en la República Dominicana, y vamos a ver los gastos, los ingresos, de dónde obtiene el Estado los ingresos para gastar y también para invertir. Y como ustedes saben, hay varias fuentes por las cuales el Estado adquiere los ingresos. Hay varias fuentes. Las tres fuentes principales del Estado son los impuestos, a través de los impuestos, tanto impuestos directos como indirectos, a través de los ingresos no tributarios, y también a través de la adquisición de deuda, o sea, endeudamiento. Muchas veces, y nuestro país, todos los años, tiene que acudir al endeudamiento, tanto interno como externo, al endeudamiento para solventar tanto los gastos como las inversiones. Aquí para hacer cualquier cosa, para construir, para hacer una inversión, tenemos que acudir al endeudamiento, porque en la República Dominicana, desde el Estado no hay una política de ahorro público, que como todos sabemos, el ahorro es que te permite planificar para un futuro poder invertir. Sin embargo, nosotros todos los años implementamos un presupuesto deficitario, y ese presupuesto deficitario, entonces, te genera una situación en la cual tú tienes que ir a los mercados de divisas a buscar préstamo para poder solventar ese déficit. Siempre tenemos un presupuesto deficitario. ¿Qué significa esto? Un presupuesto deficitario que el Estado plantea, se plantea unos gastos a través de la Ley Orgánica, que es la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional, que es una ley que se establece todos los años, para el gasto, ingresos, gastos e inversión pública. Entonces, establecemos un presupuesto en el cual los gastos ascenden mayor que los ingresos. Es decir, los gastos y la inversión pública son mayores que los impuestos o los ingresos que está previsto para que el Estado perciba. Cada vez que planteamos un presupuesto mayor que los ingresos que puede obtener el Estado en un tiempo determinado, que en el caso de la Ley de Presupuesto es un proyecto anual que ahora, precisamente, en el Congreso ya está el proyecto de presupuesto para el año 2022, el cual contempla un conjunto de medidas, dentro de ellas la inversión pública y el gasto del Estado, para que el Estado pueda trabajar, para que el Estado pueda ejercer sus funciones, para que el Estado pueda hacer todo lo que se planifica durante un año, se debe establecer un presupuesto. Este presupuesto debe ser aprobado por el Congreso Nacional y promulgado y ejecutado por el Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado. Como sabemos, el Estado Dominicano está dividido entre poderes, entre grandes poderes, que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Dentro del presupuesto están contempladas las partidas para cada uno de estos poderes y cada una de las instituciones que hacen vida en la República Dominicana y que accionan en la República Dominicana. Cada institución en cada presupuesto apuesta a que le aumenten cada año el presupuesto, pero, y es algo que nosotros vamos a ver más adelante, es el ingreso del Estado. La presión tributaria de la República Dominicana, que de hecho es una de las más bajas en América Latina. Por ejemplo, en América Latina el promedio de la presión tributaria es de alrededor de un 20% en los países más desarrollados. Por ejemplo, en los países de la OCDE, la presión tributaria llega hasta un 27% del PIB. Aquí en República Dominicana nunca, o sea, no ha pasado, no pasa de un 14%. Es una presión tributaria bien baja, pero, en cuanto a eso, lo vamos a ver en el programa que vamos a desarrollar más adelante que se titula a sí mismo. O sea, el tema de ese día será la estructura tributaria en la República Dominicana y vamos a ver todos esos aspectos. realmente vamos a ver en el programa sinacağız fijo vamos a ver Gracias.